El Fui tan feliz El Fui tan feliz No sé lo que daría solo por volver Te amo todavía Él sabe que le quiero Pero ya no le importa Lo que por él yo siento Y un día regresará Le haría tan feliz Te siento tan vacía Desde que no está aquí Con él fui tan feliz Pero muy poco tiempo Cuando se fue creí que iba a morir por él Y aunque hace tanto tiempo que se fue aquel día Jamás pude olvidarlo Aunque lo intenté En vez de recordarlo cada día menos Sigo pensando cada día más en él Le veo por la calle Y no sé lo que siento No sé lo que daría solo por volver Te amo todavía Él sabe que le quiero Pero ya no le importa Lo que por él yo siento Y un día regresará Y un día regresará Le haría tan feliz Me siento tan vacía Desde que no está aquí Te amo todavía Él sabe que le quiero Pero ya no le importa Pero ya no le importa Lo que por él yo siento Y un día regresará Y un día regresará Le haría tan feliz Me siento tan vacía Desde que no está aquí Te amo todavía Él sabe que le quiero Pero ya no le importa Y春 contra... Lo que por él yo siento No sé lo que por él yo siento Lo que por él yo siento No sé lo que por él yo siento Lo que por él yo siento Lo que por el yo siento Pero ahora Jeemo